Realmente la buena alimentación empieza en el carro de la compra. Las decisiones se toman en el supermercado cuando uno empieza a llenar el carro. Yo siempre digo que hay que llenar el carro de la compra como la bandera de Portugal, con mucho verde y con mucho rojo. El plato de Harvard lo que nos dice es que la mitad de lo que comamos sean frutas y verduras, luego un cuarto de proteína saludable y un cuarto de cereales integrales. Si la mitad de nuestro plato es fruta y verdura, la mitad de nuestro carro tiene que ser fruta y verdura y la fruta y verdura suele ser verde, roja y luego hay más colorines. Pero si nuestra mitad del carro de la compra va de color verde y rojo es que lo estamos haciendo muy bien porque lo que tendremos en casa serán alimentos que realmente sean saludables. Si en casa tenemos alimentos que no son saludables serán los que nos llevemos a la boca. Mi consejo es llenar el carro de mucho Portugal y reservar esos alimentos de consumo ocasional para el día a día porque la vida ya nos pone en disposición de cuando no es su cumpleaños de uno en el colegio o en el trabajo, los viernes vamos de caña y el sábado porque hay que tomar una peli y el domingo el aperitivo. Es decir, todos los días tenemos los extras. Vamos a intentar llenar nuestra despensa con alimentos que sean 100% saludables. Gracias. Gracias.